La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo te invita a formar parte de la generación del centenario, ingresando a estudiar las carreras de Innovación Tecnológica de Materiales, Seguridad Pública y Ciencias Forenses, Ingeniería en Energía y Sustentabilidad, Ingeniería Ambiental, Mercadotecnia, Mecatrónica, Ingeniería en Tecnología de la Madera, Comercio Exterior, Salud Pública, Informática Administrativa, Ingeniero Agrónomo Horticultor, Ingeniero en Administración de Empresas Agropecuarias, con la seguridad de que tendrán una formación profesional de calidad y amplias perspectivas de éxito profesional. Ingresa a la página www.umich.mx. Tienes hasta el 2 de junio.